Tú? Tú qué? Ven No vas a venir ¿Cuándo vas a venir? Mejor ¿Cuánto me dolias? ¿Cuándo? ¿Cuánto te has visto? ¿Cuándo vas a venir? Cuánto te has visto? ¿Cuánto te has visto? Cuánto te has visto? Ven Cuánto te has visto? No lo hagas nunca No lo hagas nunca No lo hagas nunca Soy lo puto mejor Soy lo puto mejor Eres mejor que yo ¡No! Ten su estrella Gracias por ver el video.